Buenos días. Gracias por vuestra asistencia y el interés y la demora. Por ahora no es imputable a nosotros. No voy a usurpar tiempo ninguno porque tenemos una hora. Son 15 minutos para cada uno de los ponentes y tendremos 15 minutos de coloquio que posiblemente a veces es lo más interesante. Les doy 12 minutos para la exposición y cuando les avise tienen tres minutos para acabar. 12 más 3, 15. ¿De acuerdo? No pierdo mucho más el tiempo. El primer ponente es Antonio Valerrello. Es el director gerente de la Gerencia de Emergencias de Castilla-La Mancha. Aparte es mi jefe grande, mi gran jefe. Y es… Lleva ya tiempo en esta guerra. Gracias a él, Castilla-La Mancha es la única región peninsular en España que tiene bolo nocturno, una parte más helicóptero de la bola del mundo por habitante. Y, por lo tanto, hay que agradecerle que a su gestión, esta región, que no es Nueva York, sino que está muy dispersa, tenga ese sistema nocturno de helicóptero que hace que la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha, busque más, encuentre más la equidad que en otros sitios. Esto es así de crudo. Así de crudo es. Entonces, de él no voy a decir mucho más. Con vosotros o ustedes, don Antonio Valerrello. Muchas gracias, Andrés. Aparte que me corresponde. No es gracias a mí. Yo he trabajado como otros muchos en hacerlo y ahora les comentaré un poco cómo lo hemos ido haciendo. Y gracias a la organización del Congreso por ser en Toledo. Yo soy de Toledo vivo en Toledo, soy de Castilla-La Mancha por ser en Toledo y por el magnífico montaje que se ha hecho, que es tremendo, la más comunitaria que ha habido, con más afluencia de congresistas, tres mil y pico, que ya es congresistas para un congreso. Y bueno, gracias por dejarme contar un poquito lo que hemos hecho. Voy a intentar hacerlo de manera muy rápida para ajustarnos el tiempo que vamos muy tarde. Estuvimos hablando de contar la experiencia de Castilla-La Mancha y hablar un poquito del futuro. Vamos a hacer ambas cosas si soy capaz de pasar la diapositiva. Bien. El primer concepto que yo quería comentarles es este. Ya en todo el mundo se están utilizando los helicópteros como para la asistencia de emergencias sanitarias y se ha demostrado que es un magnífico medio, muy bueno. Fundamentalmente por su rapidez, vuela en línea recta, se mueve en línea recta a una media de 200, 250 kilómetros por hora, con lo cual la rapidez está garantizada y su versatilidad. Es capaz de entrar y de salir de casi cualquier sitio. Pero, como todo, pues tiene sus condicionantes. A ver si quiero pasar esto. Como todo, tiene sus condicionantes. Entonces, toda esa versatilidad y esa rapidez, desgraciadamente, se pierde. Se pierde en gran medida debido a que no se respeta o no estamos respetando en muchas ocasiones lo que precisa, las características que puede presentar este medio de locomoción, de los helicópteros. Y la primera característica que no se suele haber es infraestructura específica. ¿Vale? Existe muy poquita o casi nada. Cuando empezaron los coches a funcionar y andaban por aquellos caminos a velocidades de 10, 20 kilómetros por hora y se rompían, porque claro, no había ni caminos, por la mitad del monte, pues era un medio que la gente no apreciaba. Lo tenían cuatro ricos, Snops. ¿Vale? Ahora el coche se ha desarrollado con la infraestructura necesaria y es un medio incuestionable, magnífico. Todos lo utilizamos para todo. Se llega perfectamente. Y eso ha sido gracias a que hemos respetado su necesidad, las necesidades que tiene. En el caso de los helicópteros, eso nos falta. Falta bastante infraestructura. Además, uno de los condicionantes fundamentales que tiene es la información meteorológica de nivel local, no la general. A nivel local y existe una muy poca información meteorológica. Existe una gran información meteorológica para los vuelos comerciales, altura, los aviones de transporte de pasajeros tienen una muy buena información meteorológica, pero debajo de ellos hay muy poca o muy escasa información meteorológica fiable. Luego, en España, pues sencillamente a nivel civil no se volaba en noche, no se vuela. Punto. Esa es una norma. En España, salvo excepciones. Luego ya entramos en las excepciones. Nosotros estamos en una excepción. Normalmente no se vuela y es un condicionante que es de España. En otros países se vuela perfectamente y no hay ningún problema. Luego, pues la normativa, claro, esto es nacional y europea, pues ha salido bastante restrictiva. Bueno, atendiendo a criterios de seguridad, pero yo creo que es, y ahí estamos mucha gente peleando por qué se cambia, porque se considera que los helicópteros sanitarios son transporte de pasajeros, por ejemplo, cuando desvirtúa completamente su función. Y claro, le ascribe un montón de regulación de transporte de pasajeros que no tenemos por qué, que es que no es un transporte de pasajeros. Punto. Entonces, ese es el primer error que está cometiendo la comunidad europea, porque eso es a nivel europeo. No se exigen en la nueva normativa performance 1. La performance 1, ¿qué implica? Pues la performance 1 implica aparatos superpotentes que estén cualificados. A mí eso me parece bien. Es caro. Es más caro. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, no se exige nada de todo eso. Allí están volando con modo turbinas y demás, que no performance 1 ni de broma. Sin embargo, bueno, no lo exigen. Yo creo que es un poco más caro, pero es bueno, pero es restrictivo. Claro, hay que poner más dinero. Nos exigen dentro de eso el tripulante EMS, que es un tripulante que yo considero también que es bueno. Yo participé en la definición de eso y es bueno tener un tripulante. No me extiendo porque es un condicionante. Bueno, puede encarecer un poquito. Luego, a nivel español está la circular 16 Bravo, que establece los tiempos de descanso, que son excesivos. El tiempo de primera salida, que tiene que ser diez minutos. Con lo cual, si un helicóptero o un medio de emergencias sanitarias tiene que tener diez minutos en salir, no sirve para nada. Para emergencias, no, desde luego, para otras cosas. Con lo cual, esos son los medios restrictivos con los que nos encontramos, desgraciadamente. En España, solo dos comunidades autónomas en el momento actual ya tenemos un horario H24, que son Canarias y nosotros. Eso se ha ido adoptando por parte de las diversas comunidades autónomas. Todo el mundo ha cogido helicópteros para la emergencia sanitaria, pero están trabajando doce horas. Es un medio complementario. A la hora de planificar y tú distribuir tus recursos para poder atender a toda tu población en un tiempo que tú te establezcas, el helicóptero no puede contarse como un medio primario fundamental. ¿Por qué? Pues porque por la noche no. También hay que atender a la gente por la noche. Por lo tanto, tienes que poner medios terrestres que sustituyan esa función, con lo cual está añadido. Es un elemento secundario. Cuando no debe de ser así, o por lo menos él ha demostrado que puede ser un medio primario perfectamente. Bueno, nosotros en nuestra comunidad nos encontramos… Son condicionantes geodemográficos. Hay una serie de condicionantes que van a… Aunque ser, yo les pongo los de Castilla-La Mancha, son muy comunes. En España, por lo menos, y en la mayor parte de Europa, salvo algunas regiones especiales, son muy comunes. En Castilla-La Mancha tenemos una enorme extensión. Es una comunidad muy grande y muy poco poblada, pues tenemos una densidad de población muy bajita. Con lo cual, el helicóptero es magnífico, porque recorre grandes distancias en muy poco tiempo. Y tenemos que recorrer grandes distancias. No es una gran ciudad. La mayor parte… Tenemos 1.600 núcleos de población. La mayor parte de ellos con menos de 500 habitantes. Con lo cual, es un medio magnífico, pero porque llegamos muy pronto. Y además, bueno, entre el 70% está hasta 600 y 1.000 metros, que normalmente añade un elemento de complicación para la hora del transporte terrestre. Además, normalmente y en general, todos los sitios… Hay tres tipos de terrenos en general, podemos decir. Y hablo en comparación ya de cronas, transporte terrestre, ambulancias y helicópteros. Hay una, como en nuestro caso, que es Alcazar de San Juan, La Mancha Pura, grandes carreteras, todo llanito, en la cual esas son las cronas por carretera desde Alcazar de San Juan a 30, 60 y 90 minutos. Y el helicóptero, pues es aproximadamente entre el doble y el triple más rápido que una ambulancia. ¿De acuerdo? Tiene buenas carreteras, tampoco la ganancia es excesiva. Pero hay otras regiones, como Molina de Aragón, es una región eminentemente montañosa, donde ya se complica la cosa, donde ya las carreteras, las cronas, volvemos a decir, a 10, 20 y 30 minutos, ya son mucho más cerquitas, mucho más pequeñas y el helicóptero ahí en 30 minutos, que le da igual la orografía del terreno que sea, porque va por el aire. Entonces, ya ahí la ventaja es enormemente grande, mucho más, por lo que es que unas seis, cinco o seis veces, por lo menos, más rápido en acceder, es capaz de acceder más rápidamente que las uñas o los medios terrestres. Y luego hay una región mixta, o sea, una zona mixta de terreno, que en este caso es Albacete, en donde, por un lado, hay buena carretera, con lo cual las coronas son buenas y accesibles, pero por otro lado hay una buena sierra con unas carreteras imposibles y hay zonas, como puede ser Río Paro, la zona de la sierra de Río Paro, de Yeste, que habéis oído del río, eso, si no es con helicóptero, los pacientes tienen muy poca oportunidad de llegar a un hospital, ¿de acuerdo? Los hospitales, ahí tienes unas distancias de 150 minutos en llegar al hospital más cercano de Albacete con buena terciaria, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí no es que sea bueno, es que yo casi llega a ser imprescindible para poder tener una oportunidad real en el caso de una emergencia sanitaria. Bien, con todos estos condicionantes, bueno, pues hicimos, ¿qué hemos hecho? Pues de momento dividimos en cronas y pusimos en marcha cuatro bases de helicópteros sanitarios. Está en Albacete, Cuenca, físicamente Cuenca, Toledo y Ciudad Real. O Guadalajara, que sería, hay mucha gente que reivindica el quinto helicóptero en la quinta provincia, no son distribuciones provinciales, no es una distribución provincial, es una distribución por tiempos de acceso, por cronas, ¿de acuerdo? El de Cuenca llega perfectamente a Guadalajara, ¿vale? Entonces, con lo cual no es necesario una provincial. Bien, una de las cosas importantes que tenemos es que el helicóptero tiene que aterrizar, ¿no? El paciente no se le atiende en el cielo. ¿Cómo se hace eso? Eso tarda su tiempo. Tú tienes que llegar, localizar un punto donde puedas aterrizar, asegurarte que es un punto seguro que vas a poder tomar, que no está en pendiente, que el suelo te va a aguantar, en fin. Eso se tarda, se tarda tres, cuatro minutitos en dar un par de rotaciones en buscar un sitio. Sitio donde, además, tienes que buscar que tenga un acceso terrestre para que luego, si bien una ambulancia te lo lleve, en fin. Eso es un tiempo que se pierde. En nuestro caso, que estamos buscando, arañando los segundos, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, sencillamente, teniendo ya prefijados los sitios donde vas a aterrizar y vas directo y el tiempo de tardanza es cero, ¿vale? Lo que tarda en aterrizarse, que no llega un minuto, un helicóptero. Entonces, desarrollamos una serie de lisuperficies, puntos de toma EMS que se llaman ahora, que fuera, por supuesto, en los hospitales, que no tenga que necesitar transferencia con una ambulancia que se pierde, que has ganado, el tiempo que has ganado, lo pierdes en transferir el paciente, aparte que aumentas el riesgo en cada transferencia de un paciente, sobre todo, como hemos visto, un paciente complejo de antes, es un riesgo añadido. Bueno, pues, hicimos en todos los hospitales unos helipuertos, que ahora lo vemos, y luego hicimos en todos los… donde había un punto de atención primaria, en sitios donde da complicado acceso, acceso más complicado a través de tierra o que se aíslan en invierno y tal. De momento, llevamos 225 puntos de toma helisuperficies que ahora… Y con eso pasamos la… Bien, pues, en fin, lo que hemos hecho ha sido… Bueno, los cuatro helicópteros son dos F-145 T2, dos F-135 T3, son los máximos exponentes que hay en el momento actual para este tipo de intervenciones. Se han puesto bases en Albacete… Bien, esta es la base de Ciudad Real, que está en Almagro, en la base de helicópteros de la FAMED, por eso es tan grande, que nos dejan estar ahí, y es un sitio muy bueno. En la Cuenca construimos un helipuerto nuestro y es la base de Cuenca. En Toledo igual, se tiene… se construyó en el aparcamiento del Hospital de Paraplégicos. Y en Guadalajara, que se hizo una base en el Geo, este es el cuartel del Geo, no hay un helicóptero allí depositado, o sea, pasado, pero sí tiene repostaje para poder hacerlo de base operativa. Luego, se han desarrollado… Bueno, en todos los hospitales, había puesto unas diapositivas de todos los hospitales, hay de diversos tipos, las hay de tierra, las hay elevado, esto es un helipuerto antiguo, o sea, no se ha tocado y se ha puesto una estructura ultraliviana encima y esas cosas, de manera que nos permite que las llevan directamente sin hacer transferencia. Bueno, esta es la base de Toledo. Y luego hemos hecho las 225 helioperficies, está distribuido por toda la región en base a un proyecto tipo, que sería esa la infografía, luego se han ido adaptando a cada uno de los sitios. Este es uno en Villa Mayor de Santiago que me gusta ponerla porque es la castellana manchega pura, manchega pura el helipuerto en el aparcamiento de la plaza de todos y aquello de Riopar, el sitio donde estábamos, que nos permite acceder de manera muy rápida y con mucha seguridad. Y un minuto, don Antonio. Bien, pusimos el vuelo nocturno. ¿Cómo se ha hecho el vuelo nocturno? Bueno, pues, lo primero es poniendo un meteorólogo 24 horas, 365 días en el 112, ¿vale?, que se dedica a gestionar toda la información meteorológica y a gestionar el movimiento de los helipuertos. Además, se hizo una aplicación informática que gestiona los helipuertos, somos capaces de encenderlos, apagarlos, verlos con cámaras en cada uno de ellos, tiene una estación meteorológica, recibe la información meteorológica de cada uno de ellos, con lo cual nos permite ir con seguridad y dar al piloto la seguridad que tenemos. Por ejemplo, esto es Trillo, la central nuclear, pues una de las cámaras sabemos que está a una milla y con eso ves hasta la visibilidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, son dos cámaras, normalmente una enfocada y otra enfocada a la pista y otra al punto de mejor aproximación, insisto. Eso es lo mismo, pero es de noche. Y aunque se ataca yo, casi cero minutos. Vale, vale. Bien, se han puesto un montón de requerimientos, se vuelan con gafas de visión nocturna, es evidente el por qué se vuela con gafas de visión nocturna. ¿Qué nos pasa esto? ¿Veis? Esta es la misma foto, sin gafas y con gafas, o sea, que es evidente el por qué se vuela con gafas de visión nocturna. Y, bueno, se han hecho procedimientos de todo tipo y yo lo que quería llegar a la última diapositiva, a las conclusiones. Todo esto ha costado menos de 30 millones de euros. Todo. ¿Vale? Y he contado solo parte, que son cinco kilómetros de autovía. ¿Vale? O sea, que dotar de infraestructura necesaria a los helicópteros para poder utilizarlos como medios de emergencia 24 horas es barato. Punto. No es caro. La gente piensa que los helicópteros no son caros. En absoluto. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Todo eso que se ha hecho, el coste está muy claro. ¿Vale? Bien. Como conclusiones, bueno, pues volvemos que se ha demostrado que es un magnífico elemento, que se ha demostrado que es un magnífico elemento que necesita, que se desarrolle la infraestructura necesaria para ello, porque si no, no se le saca el rendimiento que se le debe de sacar y que se le puede sacar y que económicamente es viable hacerlo. Yo no creo que sea absolutamente más caro que otros helicópteros. Vale. Y gracias, que ya no me ha dicho nada. A continuación, el siguiente ponente es don Alejandro Antero. Él es enfermero de emergencias y ha sido mucho tiempo coordinador de... Enfermero coordinador. De hecho, ha sido el coordinador nacional de enfermeros de coordinación. Pero tiene una faceta muy importante. Y es que tiene muchísima experiencia en el tema de las repatriaciones internacionales. Gracias. 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 Buenos días a todos. Daros las gracias y me alegra mucho ver gente de Canarias por aquí, sobre todo en la primera fila, que solemos salir poco. El tema es un tema un poco peculiar, porque, bueno, las repatriaciones que hacemos de forma internacional nos enfrentamos a muchísimos frentes. El problema real que tenemos es que, cuando sale una repatriación, todo empieza a ser problema. Desde que tenemos la primera llamada, venga de donde venga, hasta que se empieza a realizar el servicio y se llega al destino. Nos enfrentamos a varios frentes. Tenemos repatriar gente y traerla a España o a Europa. Y el otro es sacar gente fuera de España y llevarla a su destino. Vamos a ver varias modalidades que hay, varios tipos, de la forma como lo hacemos, porque depende de muchos factores. Haremos un tipo de medida o de otro. La parte más importante de todo es la coordinación. Cuando se coordina un medevac, si no hay una muy buena coordinación, todo fracasa. El primer punto que tenemos que tener es dónde. Cuando nos dicen dónde, pues bueno, podemos pensar que todo es muy fácil, pero todo se complica. Todo lo que sea siempre a nivel de seguros médicos es muy fácil de hacer, entre comillas. Y lo que sea de seguros privados, es decir, gente que paga automáticamente ello el traslado, a veces puede resultar fácil o no. Por ejemplo, los seguros médicos hay algunos que, de forma muy puntual, pues piden para un traslado de donde sea, piden que vaya un cirujano torácico o que vaya un neurocirujano. Ningún neurocirujano se suele subir a hacer una repatriación. Y ningún cirujano torácico, ni neurocirujano, ni anestesista que piden a veces. Entonces, bueno, hay que tratar, sobre todo los seguros que son ingleses, son los que nos ponen más pega a la hora de hacer una repatriación, son los que nos ponen muchísimos problemas. La parte privada, el que dice que quiere volver, que no tiene ningún seguro privado y quiere volver a España, a Europa y él paga su vuelo, no hay problema y sí lo hay. Porque si nos encontramos en un país donde se pague con tarjetas y resulta que no aceptan todo tipo de tarjetas, empezamos con los problemas. El equipo médico, una vez que se activa, dentro de la coordinación, una de las principales cosas que tenemos que hacer es empezar con los pasaportes y los visados. Mientras que viajamos por Europa, nunca va a haber problemas o no se va a haber problemas, pero cuando salimos fuera de Europa a hacer la repatriación empieza a haber muchísimos problemas. Problemas de pasaporte. Había más de una vez que hemos activado para hacer una repatriación y cuando ha llegado el equipo médico dice uno «yo es que lo tengo caducado». Se suspende todo lo que hemos realizado en 24, 48, 70 horas para hacer una repatriación, que lleva mucho trabajo. O el tema de visado. Nunca hay una repatriación inmediata. Hay sitios que hasta que no tienen el visado no se puede entrar de ese país. Y te están presionando de que tienes que sacar al paciente, que el paciente está malo, de que va peor y resulta que no puede entrar porque no tenemos visado. A todo esto pedimos las historias clínicas. Las historias clínicas, después enseño algunas imágenes, las historias clínicas no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, hoy los compañeros están yendo a Boa Vista, a Cabo Verde y el informe que tenemos es piernas rotas. Y se acabó. No tenemos más información. Entonces, cuando llegue a Cabo Verde, pues habrá una pierna rota o no, o a saber qué es lo que nos encontramos. Como cosa curiosa, pues llega a cualquier país de África, como cuando hace poco fuimos a Mali, el señor tenía un bloque A V completo y el médico de Mali le recomendó que paseara por él, por alrededor del hospital. Dice, usted pase y camine bastante a ver cómo va. Le hizo casi la prueba de esfuerzo antes del traslado. Otro de los problemas que tenemos son origen y destino. Si el destino España-Europa no hay problema. Si el origen es Europa no hay problema. El problema es cuando vamos fuera de Europa. Todo siempre es fuera de Europa. Si vamos, por ejemplo, a parte de África, dicen Angola o a Senegal, a Dakar. Le dicen, tienes que ir al hospital de Dakar. ¿Dónde está el hospital de Dakar? ¿Qué ambulancia tengo en Dakar? Entonces, empieza un trabajo de coordinación y de fondo de localizar una ambulancia en Dakar que sea capaz de recogerte en el aeropuerto, que tenga las mínimas condiciones para llevarte al hospital y que te devuelva. Tu problema uno. O llegar a otro destino y coordinarte con la ambulancia de Alemania de que te esté esperando en el aeropuerto que tú vas a aterrizar para realizar el destino hacia el hospital. Siguen habiendo problemas continuamente. Y un problema que no queda lejos, pero también entra dentro de la coordinación, es planes de vuelo. No todos los planes de vuelo son fáciles para ir a cualquier parte del mundo. Hay países que vamos a ir sin problema. Y hay países, por ejemplo, como Marruecos, que hay que hacer una especie de permiso de 24 a 48 horas de antelación. Y a lo mejor cuando llegas, te dicen que no, que 48 horas no le vale, que quieren 72. Y entonces, que quede feo, si le dice que le va a llevar un regalo, entonces puede ser que las 24 horas se conviertan en dos. Vale, yo creo que me entendéis. Después, otro de los problemas, cuando llegamos a destinos muy diferentes, es el handling. Todo creo que sabe lo que es el handling, ¿no? El cochecito que te transporta desde el avión hasta la terminal. Llega a países que te dicen, no hay handling, pero tenemos aquí un señor que hay que pagarle. Entonces, cuando se hace la repatriación, uno de los inconvenientes que hay es que siempre, no solamente se lleva dinero en tarjeta, sino que se lleva un dinero en efectivo para estas cosas que van pasando. Es combustible. Os cuento un poco. Sierra Leona. Llega a Sierra Leona y el señor del combustible dice, no hay problema, son 1.500 dólares de combustible, pero para usted son 3.000. Y le dice, ya, pero mira, es que me ha dicho 1.500, no podemos pagar 3.000 euros en combustible. Y dice, sí, pero si no me lo pagas no te va a ir. Y entonces, seguimos creando problemas en destinos, sobre todo africanos. Hoteles y dietas. Cuando vamos a hacer una repatriación, hay que prever las dietas de la tripulación, la dieta del paciente, qué es lo que va a comer y qué es lo que no va a comer el paciente, y qué va a comer el equipo médico. Porque aunque parezca una tontería, si vamos a hacer una repatriación, que el vuelo entre una cosa y otra dura 48 horas, a lo mejor vamos a destinos que no van a poder salir fuera del aeropuerto. O en la terminal tienen una comida específica, o no te dejan salir a la terminal. Entonces, hay que llevar provisiones para las 24 o 48 horas que va a estar haciendo la repatriación. Y después los pilotos, no todos los pilotos tienen habilitaciones para entrar en todos los aeropuertos. Esto es una cosa un poco peculiar, porque, por ejemplo, sobre todo en la zona de África, que tenemos en Madeira, que si el piloto no ha entrado una vez, o ha entrado me refiero a que ha aterrizado una vez al año en ese aeropuerto, pierde la habilitación de entrar en Madeira. Y no puede entrar. Y en Azores le pasa lo mismo. Si no ha entrado una vez al año, pierde la habilitación. Entonces, nuestros pilotos tienen que estar, si no lo hacen de forma física, en los simuladores siempre estar habilitados para cualquier destino. ¿Qué puede pasar de que no salga un destino puntual y el avión no puede aterrizar, porque el piloto no está habilitado? Los modelos de repatriaciones, pues tenemos el avión medicalizado, la escolta médica y el avión comercial adaptado. Yo creo que casi todos conocéis, sobre todo, el avión medicalizado y la escolta médica. Y el avión adaptado menos. El avión adaptado ahora veremos que es que se utiliza poco por todos los problemas que nos va a causar. Y una cosa peculiar es el Fit to Fly, que no sé si lo conocéis. El Fit to Fly es ese papelito famoso que hay que entregar siempre. No sé si se llega a ver bien por ahí. Estoy un poco borroso este. Este es un estándar de un Fit to Fly que es necesario de que vaya en el vuelo comercial. Si el Fit to Fly no está relleno, el paciente no vuela. Puede pasar, como hace poco pasó, que el paciente se cuele y nadie se entere hasta que le pase algo dentro del vuelo. Pero si yo doy informe de que va a ir un paciente con escolta o un paciente adaptado, el paciente tiene que entregar el documento del Fit to Fly. He puesto uno de Ryanair, por ejemplo, de que te lo pide. Todas las compañías te piden el Fit to Fly. Puede ser de que cuando se pida, la compañía lo deniegue. Aquí hay un estándar de más o menos, bueno, que no se ve mucho. Yo os cuento un poquito cómo va, sobre todo los problemas cardíacos. Tiene mucha prevención. Si no pasan ellos hasta que no estén estables, el paciente no puede viajar con problemas cardíacos. Los neumotoras no le dejan pasar 14 días aproximadamente. La cirugía gástrica y, pues, más o menos 10 días. Los trombolismos, hasta que no esté resuelto no se puede volar. Y así, con casi todas las patologías, una por una, cada vez que haya un problema, en el documento Fit to Fly se revisa. Te lo deniegue y no se traslada al paciente, por todo que esté de acuerdo. Y hay pacientes que dicen, firmo la alta voluntaria y me cuelo en el avión. Y eso, el problema es el paciente que decida hacer esa maniobra. El avión comercial adaptado, el problema que tenemos es la reducción de manejo y de equipos. Por ejemplo, si vamos a llevar equipo de electromedicina, en un avión comercial no suele haber cargadores. No podemos cargar el equipo de electromedicina. Un gran problema es el oxígeno. Ese es el problema estándar de los aviones comerciales. No te dejan meter balas de oxígeno. Tiene que ser el adaptado que tengan ellos. Por ejemplo, Iberia sí tiene ya un sistema de oxígeno que funciona bastante bien y no lo suele prestar y no hay problema a la hora de meterlo. El problema de la limitación, lo que se está haciendo ahora es, cuando se hace un vuelo comercial adaptado, en la parte final del avión se pone una cortina y se adapta la camilla. ¿Qué pasa? Que el paciente tiene que entrar casi siempre por la carga de atrás. Imaginaros el revuelo que monta, que sepan que hay un señor en estado crítico en la parte trasera del avión. A todo el mundo le entra en ganadía el baño a la parte de atrás, a ver qué es lo que estamos haciendo y a ver qué es lo que pasa. Entonces, es uno de los problemillas del avión adaptado, que no se suele hacer. Os digo, yo he hecho solamente en 15 años, he hecho una vez solo el avión adaptado, pero fue por un problema de meteorología. La única manera que había de entrar en la zona donde íbamos era entrar un avión grande y se hizo así. La escolta médica es algo más llevadero, se hace muchísimo. La escolta médica, sobre todo desde las Islas Canarias y Baleares, se hace un nivel muy grande. La escolta médica es médico-enfermero, que en el pit-to-fly, cuando lo rellenamos, ponemos que requiere de un enfermero que lo acompañe hasta su destino o de un médico que lo acompañe hasta su destino. Problema de la escolta médica, si el vuelo hace escala, tenemos un problema. Tenemos que sacar al paciente del avión, con todos los medios adaptados, aunque él camine o vaya limitado con una sillita. Tenemos que ir normalmente a la sala VIP del avión, esperar el tiempo que sea, volverlo a montar e ir al destino. Eso es un problema para el paciente, sobre todo. El paciente se cansa mucho. Hay pacientes psiquiátricos que necesitan de escolta médica para viajar. Entonces, imaginaos, un paciente psiquiátrico o de salud mental, que lo montamos casi siempre en la zona de business class, en la delantera, te llega para hacer un transbordo de avión. Eso me pasó a mí en Barcelona para llegar a Montmeló y el señor decía que él se iba. Pues quería darse un pase por Barcelona y que se iba. Entonces, pues, más problemas añadidos. Lo interesante es hacerlo directo. No sé que pase, pero son cosas que pueden pasar. Y el ideal, el gol estándar es el avión medicalizado. El avión medicalizado tenemos dos tipos, tendremos turbohélices y reactores. Lo ideal sería que lo ponga una foto de un reactor. Problema del reactor, que por dentro es mucho más estrecho, mucho más rápido, mucho más cómodo, pero al final lo que cuenta es el dinero. Cuando dice un seguro que le cuesta el doble, porque a mí en un reactor el seguro te voy a decir que quiere uno de turbohélices. Os pongo el modelo de avión, una B-1900, con el que habitualmente solemos hacer las repatriaciones, que como veis podemos montar un sistema de dos camillas, tres camillas. Hemos hecho en ciertas ocasiones, sobre todo cuando hay en las minas que hay en Mauritania, en Noadibú, hay unas minas de oro que son de unos canadienses. Y cuando tiene alguna explosión o algo, pues nosotros solemos ir a por ellos allí y nos lo traemos. Entonces, hubo hace poco dos grandes quemados y aprovechamos y hicimos la repatriación de dos señores canadienses que eran grandes quemados. Antes Andrés me preguntaba, me dice, bueno, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Lo lleváis hasta su destino final? ¿Lo paráis en la isla? La isla tiene una cosa. La isla es referente… La primera referencia que tenemos de Europa, con respecto a África, por ejemplo. En África hay muchísimas, muchísimas, muchísimas personas europeas y norteamericanas. Cualquier persona que se enferme, el punto de referencia son las islas canarias, no igual la isla que sea. Y hacemos un método que se llama win-to-win. El win-to-win funciona muy bien. ¿Qué significa esto? Ahí tenéis dos aviones, tenéis la B-1900, con la que normalmente hacemos la repatriación, y ahí hay un avión de ADAC, que son los alemanes. Entonces, nosotros cogemos el paciente desde el punto que sea de África, lo subimos hasta Gran Canaria o a Madrid y en Madrid hacemos el win-to-win. Ellos nos esperan con su avión y el win-to-win, ala ala, hacemos la transferencia, una transferencia como si fuera de hospital y ellos siguen a donde sea su destino. Hay otras veces que se sube directamente a Alemania o se sube a Inglaterra o el destino que sea el país del paciente, Holanda o lo que sea, da igual. Igual que cuando vamos para Estados Unidos, cuando vamos a Estados Unidos, lo normal es que el paciente haga primero una estabilización en Gran Canaria o en Tenerife, sube hasta Madrid y en Madrid hacemos el win-to-win con el avión que va directamente para Estados Unidos. Voy un poco ahora más rápido que ya Andrés me echa. Aquí veis el reactor. El reactor por dentro, si veis el habitáculo, es muchísimo más pequeño. Es muy rápido, va, vamos, es un rayo. En Gran Canaria, Madrid, que lo normal es una hora, voy, una hora cincuenta, con él hacemos una hora cincuenta, en un vuelo regular son dos horas y media, le ganamos bastante a todos. Ya voy, ¿eh? Los problemas de la electromedicina es qué material vamos a elegir para hacer el medevalle. El gran problema, país europeo o no europeo. ¿Por qué vamos a tener ese problema? Porque tenemos una cosita que son las cargas. Vamos a tener 12 voltios, 24 voltios o 220. Eso dentro del avión no me va a surgir problema porque lo voy cargando, pero una vez que salgo fuera del avión y voy a pernoctar en cualquier país, ya todo me cambia. Entonces, ese es un problema que tengo. Si voy en un vuelo regular me van a decir que nada, que van baterías de litio y que no lo quieren dentro de su avión. Y además el comandante dice que no lo quiere, porque eso se puede calentar, incendio, que no quiere electromedicina. Y una de las cosas que yo siempre hago y hacemos casi todos los equipos es llevar siempre doble equipo de electromedicina. ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a Sudáfrica, cuando estoy en Sudáfrica, enciendo el respirador y no me funciona, venir desde Sudáfrica hasta Madrid dando a un bus es terrible. Entonces, pues siempre vamos doble equipo de todo, tanto de respirador, de monitor, toda la electromedicina hay que llevarla por dos. Una de las cosas importantes es el oxígeno. El oxígeno, como he dicho, en el vuelo comercial es muy complicado, no pone muchos problemas. En el vuelo medicalizado tienes que hacer el cálculo de oxígeno. Y eso es otro de los problemas que tiene a veces. Tienes tanta cantidad de oxígeno que transportar que el piloto dice, no vale. Y bueno, no vale, dice, ponedame oxígeno. No, menos oxígeno no. Entonces, otro de los problemas es el transporte del paciente que va con oxígeno. Eso nos causa muchísimo problema también a la hora del tratamiento. Ya hoy, ya hoy. Y la incubadora. La incubadora sí que es un gran problema, porque cuando llegas a hacer una repatriación de una incubadora, ahí si se rompe, se lió. Porque es que no tenemos más alternativas. Tú llevas solamente una incubadora. No puedes llevar dos incubadoras para hacer una repatriación. Yo he tenido la mala suerte de que una vez se nos rompió el respirador en… Ya bueno, ya quedaba poco, una hora. Y fue una hora dando ambu a mano que llegamos como Popeye. Unos brazos terroríficos. Y bueno, lo destino es un poco complejo, porque todo lo que se monte una vez que llega… Os puse aquí unas tantas fotos de Marruecos, de Cabo Verde. Ya veis la ambulancia. Algunas son mejores, otras son peores. Este es el momento de aquí. Este es el momento de vuelo. Te rodean y te rodean y tú ya no sabes qué hacer. Te quedas quieto en el avión y mientras que estés dentro del avión, esta no es solo español. Entonces, te mantienes dentro y que no me toque. Es lo que solemos hacer. Y veis, por ejemplo, aquí una ambulancia del Sahara. Bueno, que son furgonetas que le han puesto unas mantas y una pegatina y la ambulancia. Es así. Todo un añadido. ¿Por qué? Porque cuando llega el destino, estas son las historias clínicas que te dan, de lo que te han contado. Entonces, aquí veis una de la Jun, que bueno, que te dan una hojita y te tienes que creer lo que te han dicho. Muchas veces te dicen, no, no, tenía una FA y yo la traté. Dice, ¿cómo? Dice, le pinché. Y tú ves que no tiene nada. Y el hombre va caminando y, bueno, tú dices, me lo creo y ya me lo llevo, ¿no? Y ya termino. Los pros y los contras, ya lo hemos contado un poco más o menos. Hay sitios a los que vamos que vamos a tener una tecnología brutal. Cuando vamos a Estados Unidos, pues todo es magnífico, maravilloso. Cuando vamos a la zona de África, a Indonesia, Filipinas, bueno, pues todo cambia, varía. Y todo es un problema más y otro problema más y otro problema más. Y ya por último, os cuento un poco. Esta fue la estadística que yo hice el año pasado. Hicimos, bueno, hice yo 49 repatriaciones desde lo que es África hasta Gran Canaria y Tenerife. Y fue más o menos, bueno, se estabiliza ahí en la zona. Hay una cosa curiosa y ya termino, Andrés. Hay una zona que es el Sáhara. En el Sáhara todavía quedan muchas personas que son saharauis, pero que ayudaron durante la Marcha Verde a los españoles. Esas personas siguen teniendo seguridad social española y siguen teniéndole como una convalidación, por llamarlo de alguna manera, de ser españoles en caso de que se afecten. Entonces, esas personas automáticamente se enferman, ellos pagan el vuelo privado, se repatrian España y se le tratan con una persona normal. Entonces, uno de los destinos, como veis por ahí, el ayun, el año pasado fuimos siete veces, por siete personas que todavía tenían seguridad social española y se trajo a las Islas Canarias. Y con esto, pues nada, daros las gracias. Todos los que os dedicáis al aire, desearos felices vuelos y, nada, hasta la próxima. Bueno, me ha comentado alguien antes que no me he presentado, por si había alguien que no me conozca, claro que habrá que alguien. Soy Andrés Pacheco Rodríguez, soy médico sistema de emergencia de Castilla-La Mancha y el coordinador nacional del transporte medicalizado. Al acabar, os voy a poner un correo electrónico para que quien quiera seguir el simulacro, no en imágenes, sino en esquema, de qué le pasa a cada lesionado, qué le hemos hecho, qué tenía, qué color tiene, por dónde va, voy a poner un correo electrónico para que mandéis vuestro correo electrónico. Y el siguiente ponente y último es don Alfredo Serrano Moraza. Yo hice las Américas con él, me llevo a Estados Unidos, me llevo a Buenos Aires, Argentina, con el estudio del 11M de Madrid. Teníamos una página conjunta, medicina de emergencia, basada en la evidencia, me ve punto or, y en el mundo había dos, la de Nueva York y la de Madrid, y nunca llegamos a reunirnos. Al final nos cansamos con la página, que es muy complicado, y ya está cerrado ahora. Pero los archivos están por ahí danzando todavía. Don Alfredo Serrano, posiblemente, seguramente, es la persona que más sabe del transporte medicalizado en helicóptero, casi seguro, casi seguro. Y del tema que va a hablar, sabe este casi más que yo. Ya sabéis que en enero, en febrero estuvimos en Málaga, pero en este tema sabe más que yo. Así es que, sin más, es médico de emergencia de la Comunidad de Madrid y va muy por libre por la vida en el tema de la ciencia. Bueno, Emuel, con vosotros. Gracias, Andrés. ¿Se me escucha? Gracias. ¿Ahora yo qué puedo contar? Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. ¿Qué le voy a contar a Andrés después de que todo lo que cuenta sobre mí es mentira? Pues ya no puedo decir absolutamente nada, porque es lo habitual. Gracias por estar a esta hora tan mala y por soportar después de los exponentes tan excepcionales. Menos mal que la presentación ha sido muy moderada, porque en la última vez que me presentó Andrés me dijo que había, parece que yo había estado presente en el parto de mi madre y la hemorragia uterina la controlé yo sacando la mano. ¿O no es verdad? Es verdad, ¿no? Bueno, ha sido más moderada la presentación. Bueno, es lo que tiene el tener un amigo como moderador. Vamos a hablar de las evidencias del mayor trauma, del trauma grave en el uso del helicóptero, fundamentalmente. Y vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que podríamos cumplir, de lo que hemos cumplido a medias y demás. Somos hijos del trauma militar y del síndrome coronario civil, desde las experiencias de Pantrich en el 67 en Irlanda, cuando sacan el primer desfibrilador con una batería de camión a 200 metros del hospital y desfibrilan al primer paciente, que no conseguía hacerlo en ningún lugar. Y desde los primeros rescates, hay un primer rescate, y lo suelo poner siempre en esta presentación no hay tiempo, tengo una presentación de un rescate en Birmania del año 48 con el primer modelo de Sikorsky en medio de las selvas, absolutamente alucinante. Esos son nuestros orígenes y no hay que olvidarlos, porque somos originarios del trauma militar, tanto como que hemos visto que posiblemente sea el mejor escenario en el que los helicópteros puedan tener su ubicación. De forma que la mortalidad la hemos visto en diferentes continentes, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra del Irlanda, hemos visto como no solo la mejora de los tiempos, sino la mejora de las condiciones y de repatriación y de aeroevacuación, han permitido que la mortalidad haya descendido de forma considerable. Empezaron a plantearse en aquella época, entre los 50 y los 60, cuando nacían los servicios de emergencia en el antiguo modelo de Estados Unidos, Adam Scowly, que es uno de los pioneros, y Foster, que es una de las referencias que tenemos aquí abajo, se empezaron a plantear que posiblemente cuanto antes llegásemos, una de las ventajas que estaban ellos absolutamente convencidos de que el tiempo correcto para resolver el asunto era la hora de oro. ¿Y dónde estaba la evidencia? Esto se ha revisado después. ¿Se inventaron estos dos autores la evidencia? Parece ser que sí. Parece ser que Adam Scowly estaba metido en toda la refriera de todos los datos que había traído de Vietnam y diferentes sitios y pensaba que la hora era la clave y, aparte de esto, Foster, bueno, de repente un día le hicieron una entrevista en televisión en el año 56, le ponen la alcachofa y directamente en directo se inventa, se le calienta la boca y se inventa la hora de oro. Y es un tema que ya revisamos en el año 2004, en uno de los primeros, pero que sean en estas referencias, pero que se han planteado después, lo revisamos en el 2005. Newgart se ha presentado en el año 2010, ¿se trata de un dogma o de un folklore? ¿Es un mito urbano o es una situación? Curiosamente, siempre recordamos que el modelo, el Adam Scowly Shock Trauma Center University of Maryland, tiene el nombre de Adam Scowly, que es uno de los pioneros, hay que olvidarlo. Muy importante, bueno, los pioneros. Hay, fundamentalmente, ese es el primer mito que podría caer. Y el segundo es que pensamos todos, porque nos hemos leído los manuales tradicionales, que la mortalidad en el trauma en los primeros minutos es trimodal. Guau, eso proviene de los estudios de Baker y Tranqui. Tranqui recoge los estudios de Baker en el año 70, diez años más tarde, en San Francisco, sin servicios de emergencia en el año 70, con un modelo disperso, un modelo más urbano, pero relativamente disperso, con trauma fundamentalmente penetrante. Y le sale la clásica gráfica que estudiamos en la página 2 del PHTLS. 30% de mortalidad, 50%, perdón, de mortalidad en el lugar por lesión por neurológica aguda y trauma de grandes vasos. Segundo pico por hemorragia de cavidades, trauma atima torácico, abdominal y craneal. Y la tercera mortalidad por fracaso multiorgánico y sepsis. La pregunta, ¿es esto cierto? ¿Podríamos defender que esto fuera cierto? Porque diferentes estudios, en modelos diferentes, les sale que, dependiendo de la asistencia, por ejemplo, de servicios de emergencia, la mortalidad ya no es trimodal. Perdemos el segundo, el segundo de los picos. Y uno de los más curiosos, el de Meislin, en el año 97, en un modelo en Arizona, ya con helicópteros, con un modelo mucho más disperso y con 4 a 1 de lesiones cerradas, dice, ojo, mi mortalidad no sale trimodal. Para él no es trimodal, es bimodal. ¿Por qué? Porque estos pacientes los consigo hacer sobrevivir. Una de las charlas que he escuchado, el otro, que no estuve en Málaga, en el último simposium de Málaga, les llama la atención a los chicos de Barcelona, les voy a mandar un correo, que ellos no tienen mortalidad trimodal y, curiosamente, no tienen este segundo pico. Esto es, probablemente, una de las explicaciones. Y es que, cuando tengo una acumulación de traumas cerrados y cuando posiblemente tengo servicio de emergencia, probablemente lo que tengo es una mortalidad bimodal. Es decir, que el que yo tenga mortalidad bío-trimodal va a depender de muchos factores. No hay ningún axioma. Depende de la edad del paciente, de la distancia a tiempo de las cronas, del tipo de trauma cerrado o penetrante y de la existencia o no de servicios de emergencia. Esto puede ser muy importante, por ejemplo, para Europa, pero podría ser si mañana monto un servicio de emergencia en Mogadistio y puedo compararlo con otros datos. Y la mortalidad en esta situación podría ser bimodal. Bien, a partir de aquí nos planteamos cuál es nuestra situación. Agradezco a Mario Martín Culebra, que es un friki de la aviación, que es amigo mío, antiguo inspector de Policía Nacional, que tiene recogidos todos los helicópteros. A Andrés en uno de los resúmenes y, por supuesto, al doctor Gallego, que hace su tesis y nos dice que en una recogida del año 2014, en torno a 35 o 40 helicópteros, 10.000 y pico misiones, recogieron 1.950 traumas, de los cuales, con su trauma por encima de 12, fueron 312 traumas graves en el año 2014 los que atendimos. Todos los helicópteros son 35 más 4 más otros 6 de rescate. Depende de cómo los consideremos, los pesca, los elimer y demás. Bien, eso quiere decir que estamos atendiendo aproximadamente, no es una epidemia como hace 25 o 30 años, casi un trauma grave más o menos al día aproximadamente, con una mortalidad estimada en torno al 9.8% en los lugares iniciales. Y ahora que está de moda el famoso manual este de anywhere, anything at a time, cualquier situación, cualquier cosa por cualquier persona y en cualquier momento, la pregunta a la hora de evaluar el impacto de los helicópteros sería, a cualquier precio, en cualquier condición, vamos a ver que posiblemente no. Empezamos a trabajar esto en el año 2004 y nos planteamos cuáles podrían ser los puntos de actuación en los que podríamos empezar a trabajar sobre los helicópteros. Y descubrimos al menos 4, 5 o 6 puntos. Tenemos que gestionar el recurso, tenemos un tiempo de acceso, acceder al paciente, trabajar en nivel de cuidados, trabajar con el centro idóneo, hacer transferencia, llevar al paciente, que a veces es el punto más largo, su tiempo de traslado y la transferencia. Y a partir de aquí la calidad. Y definimos que todo esto, no nosotros, nos dimos cuenta después de que Nicole ya lo había hecho y diferentes autores, es muy importante de forma aditiva a la hora de valorar la supervivencia global. Es decir, estamos hablando de tiempos fundamentalmente y de niveles de cuidados. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. O como dice Galvaño en la revisión más posterior del 2013, habla de severity, hablamos del ISS del paciente, la gravedad del paciente, que es de la que depende. Y hay que ajustar la mortalidad de los helicópteros dependiendo de su gravedad. Del speed, que son velocidad de los tiempos, la crona. Crew, el famoso axioma siempre de docs on scene, médicos en la escena o médicos o no en la escena, comparativo y tal. Y el acceso al trauma, al centro de trauma. Y nosotros añadimos el famoso Air Medical Dispatch, que fue la parte por la que empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar, le lanzamos una búsqueda a nuestra base de datos, utilizamos un filtro MEVE de cuando teníamos la búsqueda a base de datos de alto rendimiento. Ya hicimos la búsqueda en 2004, pero en el 2018, está hecha de hace prácticamente un mes, y nos sale que son 4 meta-análisis, 2 randomizados, 32 revisiones sistemáticas, unas cuantas revisiones literarias, 10 recomendaciones, 10 guidelines de diferentes modalidades, y al menos 125 prospectivos y casi 500 retrospectivos. Vamos a ver qué podemos ver de todo ello. Empezamos a trabajar con el Air Medical Dispatch, sobre todo porque mi mujer, creo que la conocéis, lleva treinta y tantos años trabajando en la central de coordinación, y ella es la que probablemente más ha desarrollado este tema. A partir de aquí nos leímos todas las recomendaciones de diferentes sociedades, a partir de finales de los noventas, la NAEM, la AMS, la American Academy of Pediatrics, la American Society of Medicine Association, y elaboran diferentes recomendaciones. Yo, como voy a dejar estas recomendaciones en nuestra página en Twitter, pues dejo todas estas recomendaciones. Algunas son muy concretas y otras no. Y existen recomendaciones de cuándo enviar recursos aéreos y cuándo no enviarlos. Y a partir de aquí, por ejemplo, hicimos un modelo, que fue un modelo de control de calidad basado en un montón de referencias, en el que definíamos criterios de dispatch de alta prioridad y de uso recomendado para diferentes situaciones. Y lo dejo también, si quieres hacer la foto, y si no, también lo colgaré. De paso, creo que lo he colgado. Los primeros datos, por ejemplo, pensábamos que podríamos ser muy inteligentes basándonos en series de grandes números. Y empezamos a recoger series de 16.000, 17.000 o 23.000 pacientes. Claro, los resultados es que la mayor parte de las series eran no significativas, porque el control del vías, del sesgo, era muy difícil. Para los ISS muy altos, la mortalidad en helicópteros reducía, pero solo en algunos estudios. Y dependía muchísimo de cómo lo controlaran. Existieron tres revisiones literarias muy clásicas de Thomas, que era el director del Boston-Mate Flag en torno al año 2002, que recogía un montón de estudios que yo siempre contaba y a la gente se lo repartía. Nos planteábamos cuál era la rentabilidad del médico a bordo. Y nos salía en una matriz aquellos en los que había menos mortalidad y aquellos en los que había mayor mortalidad. Y nos planteábamos cuáles eran significativos y cuáles no eran significativos. Y teníamos datos iniciales, como que la demora generaba mayor mortalidad, que el utilizar un centro de trauma de máximo nivel reducía la mortalidad un 38%, con su validez, porque eran estudios unos prospectivos otros prospectivos. Y tener en cuenta que la mayor parte de los estudios muestra una tasa de técnicas más invasivas en el grupo Physician, pero no siempre se aparejaba con una mayor mortalidad. Y una de las primeras joyas que encontramos fue el estudio clásico de Baxi Moody, el único randomizado que se ha hecho en la historia, porque después éticamente no ha sido posible, que comparaba 250 versus 300 pacientes. La mortalidad observada y esperada en el grupo de enfermera y paramédico salía que era prácticamente igual, pero la diferencia en la mortalidad con el grupo médico y enfermera le salía aproximadamente un 17%. No era significativo, pero ya estábamos hablando de una diferencia importante. Empezaron a comparar a partir de los estudios de Baxi, está en la mayor parte de la reunión, está Baxi, 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 está en diferentes situaciones. La pregunta es, con el método TRISI y con el Myer Traumat Camp Study, ¿cuántas vidas podríamos salvar por cada 100 traslados? Desde el primer estudio nos salía con Baxi 1.1 hasta estudios en los que salvábamos 12.1. Es razonable, pero eran estudios todavía no con mucha potencia. Otra forma de preguntarse esto, ¿qué sucede si un modelo de helicóptero, por ejemplo, deja de funcionar? Esto es un experimento natural. De repente tengo dinero, tengo el helicóptero y de repente me quedo sin pasta. Y si lo tengo medido, cosa que no hacemos en España, si tengo medida la mortalidad lo puedo comparar. Bueno, ¿qué sucedería? Esto pasa en dos sitios, al menos publicados. En Texas en el 2012 y les dice que faltan un 17% de traumas graves. Yo me he leído la metodología, los he buscado y no los he encontrado en la morgue ni los he encontrado en los estados alrededor. No sé dónde están, el caso es que está publicado como tal. Y en Oregón, en el 2002, le sale similar y sale que la mortalidad se multiplica por 4. Y se pregunta, Jotbel, uno de los noruegos, se pregunta, ¿qué tipo de pacientes se benefician de la evacuación en helicóptero? Y le sale los pacientes jóvenes, varones, con ISS alzo, con trauma penetrante y en medio rural o disperso. En mi tierra estos se llaman heridos en medio militar. Por eso los helicópteros fueron capaces de reducir la mortalidad en medio militar, porque probablemente era el campo más reducido. Y ahí salía que el mayor impacto en reducción de la mortalidad era la combinación con un coche rápido. Existen además factores de confusión, como por ejemplo la indicación inadecuada del helicóptero y el traslado de pacientes no graves. Y la pregunta es, ¿esto existe? ¿Realmente estamos evacuando pacientes no graves? ¿No lo creemos? Todo el mundo dice, sí, es evidente. Bueno, pues dice Brian Bledsoe que sí, y hace un metaanálisis. Y le sale, después de evaluar 22.37.000 pacientes, le sale que aproximadamente el 60% de los pacientes no procedía llevarlos por gravedad en helicóptero. Con un sobretriaje en el lugar entre el 50 y el 92%, un subtriaje del 14%, pero un overtriaje entre el 50 y el 92%. ¡Guau! Tendríamos que afinar. Y nos vamos al último estudio, probablemente uno de los más extensos, probablemente lo que tendríamos en mayor evidencia en el año 2008. Por eso, son dos metaanálisis encargados por la Cochrane a Galvaño, uno en el 2013, del que resumo nada, y otro en el 2015, que resume 38 estudios, en el que más o menos dice que 34 estudios cumplen los requisitos, comparan grupo terrestre versus grupo GEMS, comparan la supervivencia y la mortalidad no ajustada, no encuentran ningún randomizado, solo el de Baxi-Modi, no ha vuelto a haber ninguno más. De ellos, 28 estudios, es decir, 282.000 pacientes aproximadamente, son absolutamente heterogéneos, de muy bajo nivel, y es muy difícil estimar cuál es el impacto, pero leyéndolo son realmente interesantes. Este estudio no es muy largo, es un estudio de unos 60 folios, como 30 es control de vías y metodología, y los resultados, se puede leer, no son más de 8 folios, relativamente. Entráis en Cochrane y cualquiera de estas referencias, las colgaré luego y las pongo. 21 son regresión multivariante y algunos estudios encuentran que la mayor parte de la supervivencia en helicóptero probablemente sea positiva. Los 14 que están basándose, comparando el TRIS versus el MTOS, dicen que posiblemente sea una escala mejor para evaluar la mortalidad. Y 4 describen que la transferencia en centros de trauma de alto nivel produce un beneficio pequeño, moderado, cuando se utiliza el helicóptero versus los grupos de GMs, grupos terrestres. Curiosamente, uno de los mayores impactos, estos estudios no son de helicóptero, son terrestres y son muy clásicos. Desde que empezamos a dar los cursos de helicóptero en el año 2004, dice que la mortalidad cuando utilizamos el centro idóneo en el trauma grave reduce entre un 15 y un 20%. Y lo dice McKenzie en dos estudios en Escocia, a partir de 69 hospitales en un estudio de evaluación nacional del trauma center en un National Registry Hospital. Y dice que cuando el trauma es cerrado, posiblemente la supervivencia se cumple que es por tres. Y este punto de corte más o menos se alcanza cuando el centro de trauma recoge alrededor de los 600, 650, 700 pacientes al año. Pero cuando el trauma es penetrante, que está simbolizado por un trauma penetrante cardíaco, la supervivencia a partir de 650 pacientes se multiplica por 20. Probablemente sea el mayor impacto de disponer de un centro de trauma, disponer de un registro nacional o por comunidades y ser capaces de ver cuál es el problema. A partir de aquí haría dos comentarios en cuanto a las lecciones aprendidas. Necesitamos implementar de forma seria, no de forma absolutamente aleatoria, la gestión real de recursos aéreos con un Air Medical Dispatch médico real y con una movilización correcta de los helicópteros. Y estaría pensando eso incluso en un modelo como el de Castilla-La Mancha, que para mí es relativamente eficiente, no como los otros sitios en los que yo he trabajado, en los que realmente yo trabajo en un helicóptero hace muchos años y la movilización del helicóptero es prácticamente patética. Podríamos optimizar eso, tendríamos que utilizar el modelo, que pasaría por muchos modelos como la formación, la acreditación, la capacitación, el entrenamiento, las prácticas, la integración en los equipos de SAR, trabajar con los equipos que hacen otras cosas, hacer que los SAR vuelen con nosotros y demás, el optimizar el modelo del trauma-glave, tener sistemas de control, utilizar los modelos de helicópteros, trabajar con las helisuperficies, me encanta el modelo de Castilla-La Mancha, pero yo añadiría de forma estricta el control estricto de las helisuperficies de los hospitales. Es una gran asignatura pendiente todavía en España, tener un modelo unificado de datos, una base unificada de datos y especialmente trabajar implementando centros de trauma con un registro unificado y una base de datos de trauma que, como se ha visto probablemente, es la que crea mayor impacto en supervivencia. Porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar, yo fui un antiguo voluntario de Curroja y demás, me pasé una de las veces por la base de Cuatro Vientos, donde estaba la abeja de…, ya termino, Andrés, se ponga nervioso, la base de la abeja del antiguo helicóptero de tráfico. Y recuerdo que en dos o tres, me llamó mucho la atención, en dos o tres de las taquillas había pegatinas que ponía «Los helicópteros también salvan vidas» y parece ser que sí lo hacen, pero podríamos ser capaces de seguir trabajando. Esto que hemos escrito, en el fondo, es una matriz que nos diría cómo podríamos trabajar en el futuro. La hicimos en el 2004, hemos ido trabajándola y son datos actuales. Por mi parte, muchas gracias. Siento la paliza. Pues de manera complicada. Sí, a esa hora está muy estricta, o está intentando estar muy estricta con los excesos de actividad. La compañía tiene tendencia a poner horarios turnos de doce horas para las tripulaciones aeronáuticas, con lo cual están justitos en su horario, porque no pueden trabajar más de doce horas, salvo excepciones. Entonces, normalmente son excepciones. Si están en mitad de un servicio, pues no lo pueden abandonar y si tiene que pasarse una o dos horas, se tiene que notificar, se notifica y no pasa nada. No pasa nada. A esa se enfada y le sanciona. A veces ha llegado a sancionar a la compañía, pero la compañía no pone horario. La solución es muy sencilla. La solución es poner horario de ocho horas y ya está. ¿A la compañía? No, y a la compañía. Sí, sí, en vez de alguna sanción. Entonces, la solución es poner tripulaciones de ocho horas, es un poco más caro, pero ya tienen margen ahí suficiente como para… Durante un tiempo nosotros tuvimos tripulaciones de ocho horas, sobre todo, y era una solución muy fácil. Pero no es… Hoy por hoy es de difícil… Se soluciona pues actuando y ya está. Y luego a esa se enfada y dice que no es tan extraordinario que debe de ponerse otro. Si está en este momento está la pelea. ¿Se me oye? Bueno, quería felicitaros a todos los componentes de la mesa. La verdad es que he aprendido mucho de lo que he oído. Bueno, yo soy Fernando Ayuso, trabajo en EP061 en Córdoba y soy el responsable… Qué mal se oye, ¿no? Soy el responsable de la Secretaría de Emergencias de SEMES. Me gustaría hacer una pregunta a los cuatro. Si realmente está demostrado que el modelo canario y el modelo de Castilla-La Mancha son tan eficientes y funcionan tan bien, con vuelo nocturno incluido, porque esto no se exporta al resto de las comunidades autónomas, que bajo mi punto de vista vamos a años luz de vuestras comunidades. Gracias. Yo, bueno, no sé por qué no se exporta al resto de las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas no lo han adoptado, el modelo de vuelo nocturno. El vuelo nocturno implica hacer una serie de estructuras, de cambios y convencerse del tema. Y no, hasta ahora no… Hubo un momento que estaban muchas comunidades muy interesadas, y de hecho lo contamos en muchos sitios y estuvo eso, pero justo vino la crisis y hubo un parón tremendo. Yo, mi esperanza, y así lo digo siempre, es que se empiece otra vez. El futuro, lo hemos hablado antes, el futuro está en implementar el H24 como un medio de emergencias y ya está, lo más sencillo del mundo. Estás atendiendo emergencias porque las atiendas todo el día y todos los días, si no, no sirve, si no, no es completo. Yo creo que ese es el futuro, pero ¿cuándo? Pues dependerá de cada comunidad autónoma. Yo, como siempre, Fernando, ya sabes que soy un disidente de todo. Yo creo que el elemento simple más importante de un servicio de emergencia, de un sistema, es el personal y del personal la formación. La asignatura pendiente en este momento en España es la acreditación real de los modelos. Es decir, nosotros hace 25 años que eran violas, entonces cuando hacemos un apoyo parcial, hacemos un rescate o nos tiramos arriba en una cornisa, alguien dice que eso no lo podríamos hacer y que dicen los seguros. Es decir, implementar un modelo GEMS en condiciones, acreditado GEMS, con todo el mundo con formación GEMS, incluso tendríamos la posibilidad de que todo el mundo que está volando podría ser instructor GEMS y a partir de ahí tendríamos un montón de nuevas generaciones. Y el problema de H24, hombre, sí, el problema es solo lo que es H24, que no es un problema de formación personal y toda la historia. A mí eso en España se llama un problema de napos. Es un problema de dinero y a partir de ahí la rentabilidad a los gerentes no se la están planteando. De hecho, en mi servicio, mi servicio es un servicio enorme, con 26 subis móviles, 24 vehículos rápidos, 85 ambulancias, la flota burrá, 35 recursos fijos. Y resulta que tienen dos helicópteros que cuando están en vuelo generan una cantidad de problemas tan impresionante al centro coordinador que están deseando que nos salgan. Yo es que, digo, decís que es el futuro, realmente claro que es el futuro, todos sabemos que es el futuro, pero es que debería de ser el presente. O sea, yo no entiendo cómo todavía hay comunidades autónomas dentro de España que no tienen vuelo nocturno. Y no entiendo que haya una comunidad autónoma que no tenga ni elitransporte, como es la comunidad de Murcia. No, en Murcia no te dicen que tienen 45. Sí. Pero claro, aquí habría que valorar el tema de eficiencia realmente, ¿no? La verdad es que... Oye, yo en defensa al vuelo nocturno, en Canarias llevo muchísimos años haciéndolo. Nosotros una necesidad. Si en Canarias no se hace el vuelo nocturno, sería imposible evacuar a los pacientes porque entre las islas no tenemos carreteras todavía. Entonces, la única opción que nos queda a nosotros es de islas menores a las islas principales, helicópteros. Utilizamos el avión también, pero tenemos otro problema. Los aeropuertos cierran de noche. Además que tenemos los helicópteros que son 24. Los aeropuertos que son 24 horas, entonces el avión deja de funcionar a las 9 de la noche y ya todo se va con esto. Lo que estaba hablando antes, y yo ya veo con Antonio, de los números que hacemos, el mes pasado un helicóptero sólido de 126 horas. Pues me decía, pero que André, que hace 600, ¿no? Nosotros al año ya hacemos cada helicóptero, 1.000 a los 1.100, encima del pasado, con Carmelo, que es compañero mío de la isla de enfrente, decimos 1.100, bueno, 2.200 ahora aproximadamente en Cataluña. Entonces, por lo que me han dicho, el SEM en Cataluña empieza el 15 de junio y empiezan a hacer pruebas, ¿no? Me están preparando, pero se ven en el hospitalario. No tiene nada que queden contando aquí, son para los mayores. Eso quería peculiaridades. Yo recuerdo cuando fuimos a la de curso y luego estuvimos también en el IRISA, cuando da el ópera del mundo, parece que más psiquiátricos trataba es el de IRISA. Normal. Por definición, por definición, el paciente psiquiátrico no debería ir en el IRISA. Vale, ahora, desde la página. A ver, yo me llamo Paquita. Si Fernando está envidioso del vuelo nocturno, yo ni os cuento. Trabajo en Castilla y León. Y no vuelan de noche, pero no vuelan de día algunas veces por el tiempo. O sea, que bueno, los infrautilizamos mucho. Con respecto a lo que contaba Alfredo, yo creo que se sobretría, por lo menos en mi comunidad, por el acceso. O sea, yo trabajo en la parte de Béjar, es una zona de montaña, algunos la conocéis, y las ambulancias no llegan. Por lo menos a tiempo. Luego ya que sea para tratar de dar una URI o sea para tratar de dar el helicóptero, ya es secundario. Pero como el aviso entra y no sabes lo que es, pues es por lo que se moviliza. Y con respecto a los que has contado el psiquiátrico, yo me habría ido a pasear con el psiquiátrico por Barcelona, con un taxi o con un soporte. Me ha encantado la mesa, ¿vale? Gracias. Si te has cuenta, la visión pionera de Antonio es darse cuenta de que tiene un aeronácter con un aeronácter de 150 minutos de terreno. Y eso no es de repente, porque eso es la España de la desigualdad, depende de las comunidades. Tiene que hay una zona que está así. Y al final no está colocado la primera propiedad. Como todo el juego, cuando yo lo conocíamos, los simulacros de múltiples principales del tablero, que antes también estaba en el vídeo de la película, solíamos tirar un avión en medio de las botallas, y una de las muestras reales, y un lado, y una vez se pasa con el miedo. El German Wings, el German Wings se pide que volar. Y tal, no sé qué. Cuando hacemos esta acción, solíamos hacer la simulación en sitios perdidos. A más de 40 minutos de su principio de vuelo, ya. Y nos llevamos con los perros, solo a nivel teórico. Y nos llevamos con los perros, solo a nivel teórico. Y nos llevamos con los perros, solo a nivel teórico. Y eso, no es diencia afición. Los múltiples víctimas aéreas de un avión que se cae en medio del monte, a 25 o 30 minutos de vuelo desde el hotel más próximo, es un general problema. ¿Alguien recuerda a Catrina? En Canarias lo interpamos todos los años. Ayer fue el Canasá, que trabajamos conjuntamente militares y civiles. Y todos los años, en una época diferente, en un lugar como otro, se hace una ciencia. Y se manda, pues, un caos, porque al final hay mucho delincuente en el aire. Si alguien recuerda a Catrina, cuando se entra a Catrina, no lo veas, 2000, 2004, 2006, 2004. Y al final, cuando entra a Catrina, los helicópteros se bajaron, 13.000 personas, por medio de aéreas, por iguales, 4.000 fueron realizados, ninguno. Ese nivel de entrenamiento, porque ellos ya habían hecho el tablero. Ahí, en todas las películas del, ¿cómo se llama? El de Canarias, 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 las películas más que las películas son más que las películas, y deberíamos tener entrenado todas sus posibilidades. Todavía son las que las tiradas. No lo habíamos hecho, tableros, un tablero de alguna situación, porque en general no hay un único, ni una situación. Un minuto y medio queda. Hola. Yo quería preguntaros, no sé si a Antonio, independientemente del nivel de desarrollo de los programas EMS que tenemos en España, en todo el territorio, me gustaría saber si a nivel de gestión se trabaja algo de cara a que los helicópteros puedan moverse fuera de su territorio a un territorio colindante, de una forma ágil. Por ejemplo, Alfredo, vuestro helicóptero del norte de Madrid, si puede, si tenéis establecido algún procedimiento para trabajar fuera de vuestra comunidad autónoma, que sea medianamente rápido. Y a Alejandro, me gustaría preguntarle también, no me ha quedado claro, me ha parecido interesantísimo escucharla. ¿Pero quién gestiona todo? ¿Si es el servicio de agencias canarias o...? Cuando se hace una repartición, el servicio de agencias canarias no está dentro del sistema de repartición. Normalmente hacemos contacto directo con el consulado. Tenemos una empresa de agencias que es la que yo le he hecho en el favor, que son ellos normalmente los que nos gestionan toda la operación del avión. La parte mienta, digamos, la se lo gestionan yo a través de la compañía que le he hecho. Yo conozco todas las cascadas de la zona norte del rescate de la zona de Guadalajara, hemos sacado gente de Bogotá. O sea, y es un helicóptero de otra comunidad que está a seis minutos y vuelve. Muchas gracias.